Hola a todos, yo soy PinkUpTake6 Y hoy es domingo Así es, domingo en el que la verdad no hay nada que hacer Además de que hoy es domingo 13 Día en el que no pasa nada importante ni tampoco es de gran importancia O sea, sé que ayer fue sábado 12 de noviembre No monches, cada día me sorprende más mi lógica Así es, sábado 12 de noviembre En el que tengo una historia La cosa es que mi hermana y yo y su novio Decidimos que un sábado por la noche era un buen día para salir O buena noche Total que mi hermana tenía ganas de ir a ver a Aerosmith Sí, la banda del que tiene la boca así Mis jefes nos hicieron el favor de darnos el ride hasta allá Porque está muy lejos y está muy feo y por la situación Tú sabes, tú entiendes, ¿no? Y cuando nos bajamos para caminar hasta las taquillas Para finalmente comprar los boletos para entrar al evento Me pasó algo bizarro Bueno, en realidad no me pasó nada bizarro Pero simplemente te das cuenta de los acosadores Que pueden llegar a ser los revendedores Camino a las taquillas lo único que yo escuchaba por todas partes Era cosas como Era algo aterrador Pero bueno Como personas de bien y como personas decentes Decidimos no comprarle esa bola de gandallas Que compran un chorro de boletos Sin permitir que tú, fanático de banda o cantante o lo que sea No logres comprar en el momento en el que lo querías Así es, decidimos mejor no comprarles y no colaborar Para que sigan haciendo esas marranadas Llegamos hasta la taquilla No teníamos mucho dinero Así que compramos hasta arriba A las 8 salió el telonero Que fue la banda Tex Tex Y después de como media hora de actuación de la banda Tex Tex Pues... Esperamos Y 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 esperamos Hasta que se apagaron las luces Y la banda salió Y simplemente Porque YouTube me lo prohíbe No puedo subir una canción Que si grabé videos de las canciones Pero para no meterme en problemas Con YouTube Simplemente no podré subir ninguna canción Sonar una canción Digo Si podía subir pedacitos ¿No? YouTube no me quiten mi canal La cosa es que si estuvo más o menos el concierto Más o menos porque no cantaron muchas canciones Que el público esperábamos No cantaron Crazy No cantaron Angel No cantaron Fly Away Mucho es que mi hermana gritaba Que yo a veces no conocía Que me acaban así Así esa Porque si bien Hay algo que debo admitir Es que yo no soy fan 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 De Aerosmith Si conozco las canciones comerciales Lo sencillo Pero No teníamos nada que hacer El sábado por la noche Mi hermana me invitó Me gusta la canción De Armagedón Y así Si hay algo que puedo decir a mi favor Es que esa no es mi voz Bueno, no Si es La verdad Si, si es Pero bueno Otra cosa A la que quiero hablarles Mi estimada gente Es que así como me ven De gargajo Si, así Cuerpo de gargajo Así de que O sea Así Flaca pues Soy fanática de la comida La comida chatarra La comida saludable Lo que sea Que pueda comerse Y como buena fanática De la comida chatarra Me gustan las donas Pero no cualquier dona Vamos No, no No soy de las personas Que si me das una dona Que no sé ni de dónde viene Pues me la como No, 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 no No cualquier dona Y resulta que cuando yo vivía Allá en el DF Gracias a mi papá Y a varias fuentes Conocí Una marca en especial Llamada Crispy Cream Cuando yo probé esas donas Me di cuenta De que a partir de ese momento A partir de que mordí Esa dona Deliciosa De glaseado No podía comer Otro tipo de donas Sin Compararla con esa Enamoré Pero desgraciadamente Tuvimos que mudarnos Para acá Para Monterrey Y digo desgraciadamente Por las donas La cosa es que Llego aquí a Monterrey Y no había esas donas No No había De esas donas No había Pero cada que yo voy allá De vacaciones O de visita Al DF Bueno Hago lo posible Por comer de esas donas Lo cual para mi Era una especie De tortura Porque es horrible Pensar en algo Que te gusta mucho Y que solo puedes hacer O comer Cuando vas allá Pero hace unas semanas Me enteré De que Crispy Cream Viene para acá Así es Crispy Cream Ya va a abrir Una sucursal Aquí En Nuevo León Así es Van a abrir Si no mal recuerdo El 15 o 16 de noviembre No me acuerdo muy bien Pero abre la sucursal En San Pedro Sí Ahí donde está El Diversia Eso de lo de Crispy Cream Es para los que viven en Monterrey Porque no estoy consciente De si otros estados En los que pudieran verme Pues haya Crispy Cream Y pues yo no sepa ¿No? La cosa es que Yo estoy muy feliz Y muy emocionada Porque ya no tendré que esperar A ir al DF Para comer esas deliciosas donas Que tanto me gustan Ahora simplemente Tengo que ir por el camino De los que viven con dinero Y comprar esas deliciosas donas Es más Soy tan fanática De esas donas Que en una ida Hacia el DF Me traje una caja de vuelta Y le hice un hermoso portafolio A mi Macarena Con una caja de Crispy Cream Sí De hecho Déjenme decirles Que esto fue un comercial Y si ustedes llegan A la sucursal de Crispy Cream Aquí en San Pedro Y dicen ¡Ey! Yo vi que iban a abrir En el canal de Pink Cupcake 6 Les van a dar Una mirada de extrañeza Y les van a decir ¿Qué carajo es eso? Así que no Esto no es un comercial Simplemente estoy hablando De esas donas Porque me encantan Las amo Las adoro Y ya quiero que abran aquí En Nuevo León Así es que Bueno Yo fui Pink Cupcake 6 Y este fue otro clásico Video dominguero En el que no tenía Nada que hacer Ni ninguna idea En particular Ahí se ven Aquí en la noche No 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 ¡Gracias! ¡Gracias!